Hora 15 Gabriel Wolf es director de la obra La lengua es un músculo e integrante del grupo Los Macocos que están en el Teatro Costa Presidenta Gabriel, Joaquín León y te saluda a la 15, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien, Gabriel vos sabés que te cuento brevemente que aquí en Hora 15 tenemos este espacio para invitar a la gente a que se mueva un poco que salga de la casa, que salga de la habitualidad y es por eso que vamos entrevistando a diferentes artistas o que tengan propuesta de show y a propósito de eso quiero que nos cuentes un poco de qué se trata La lengua es un músculo Sí, el título completo es La lengua es un músculo pero el lenguaje es un virus es un poco largo el título pero tiene que ver un poco con el espectáculo que lo que tratamos de hacer es jugar un poco con el lenguaje, la lengua y la palabra a raíz de una persona un señor que hace 24 años ya está en la punta de un cerro en una casa ubicada ahí tratando de terminar su tesis sobre el lenguaje y bueno, le van pasando distinto tipo de peripecias y va relatando una carta a sus padres los descubrimientos que tuvo a lo largo de estos 24 años con respecto a la lengua el lenguaje y la palabra está acompañado de un loro y bueno, lo que trata el espectáculo es que todo el tiempo él está jugando con términos de la retórica como puede ser la paranomasia, la metáfora la paradoja bueno, son infinitas durante una hora que es el tiempo que él tiene para terminar esta tesis bajar del cerro y enviarla a la universidad y recibirse de filólogo bien ¿cómo te encontrás con esta historia? ¿la estuviste trabajando vos, escribiendo? claro, la historia es así está escrita por Diego Carreño él es el dramaturgo y además es el actor porque es un unipersonal que lo interpreta obviamente el solo pero está basado en todos mis posteos de Facebook que vengo escribiendo desde el año 2014 que son ocurrencias cosas que yo nada, juego mucho con el lenguaje el ludolingüismo que le dicen y desde ahí que él agarró como lo que serían los más ingeniosos que tenían estas cosas del muro de Facebook y con eso fue armando un espectáculo que está basado justamente en esto que te digo de la lengua, el lenguaje los juegos de palabras, etcétera que tenemos influencias desde Leomar Lía, Le Luthier no sé, gente que trabaja mucho con el tema del lenguaje sobre todo ponerse a jugar con las palabras Claro, a propósito de jugar con las palabras si bien, como contaste recién la obra está basada en tus posteos de Facebook ¿de cuándo viene tu interés? ¿qué has encontrado a partir de indagar en esto del lenguaje? ¿y cómo ha sido ese proceso de transformarlo en una obra de teatro? Mirá, yo me sale como naturalmente el tema de jugar con las palabras y con los términos empezar a encontrar las homofonías que la palabra banco tiene tres o cuatro significados y uno de acuerdo a cómo qué cariz le da a esa palabra hay que ver en qué contexto la pone puede sonar como una ocurrencia puede sonar graciosa puede sonar más densa y como yo me dedico hace un rato con mi viejo grupo de Mascocos a trabajar sobre el humor bueno, acá yo tenía todo este material hablé con Diego que además es dramaturgo y bueno, desde ahí él estuvo como a ver tratando de ilvanar cómo se podía hacer con todo este material lingüístico una obra de teatro llegamos a esta conclusión que nos parecía que era la mejor de que el chabón podía trabajar recibirse de filólogo con lo cual la tesis sobre el lenguaje venía medio servida después vimos que el lenguaje es un virus es también una frase de William Burroughs y de un disco de Laurie Anderson y nos iba cerrando por todos lados y voy a contar algo pero la gente quiero que venga a verlo del teatro que es que aparece William Burroughs en el espectáculo de una manera insólita vamos a decir cuál muy bien ahí generando el suspenso como para que la gente termine de decirse Gabriel recién mencionaste que también estás trabajando con los macocos querés contarnos un poco también de qué es esta esa obra sí, estamos haciendo Costa Presidenta con Gonzalo Costa o Costa como se la conoce a ella es una obra es un musical donde nosotros hacemos las partes humorísticas la segunda sería que la hacemos a Costa junto a Celeste Campos que también hace humor y hace canciones y canta y Damian Bravo que es cantante toca violín y nosotros hacemos eso un poco con las partes humorísticas junto a ella ella un poco va relatando a lo largo de toda la obra cómo es que llegó a Presidenta en este momento y nosotros empezamos siendo los macos como unos malditos que queremos desestabilizarla y al final terminamos resignados en el teatro premier dejo ese domingo bien dentro de esa obra cómo es tu personaje yo ahí tengo tengo dos personajes una es junto a nosotros los macos que somos unos tipos siniestros tratando de ya te decía joder la costa para hacerle la vida imposible y por otro lado tengo un personaje que se llama Graciela que coactúo junto a Marcelo que sería mi mamá que somos unas fumigadoras que tratamos de que todo el teatro se llene de noticias falsas es un poco ese el perfil de la obra de los personajes bien 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 la última pregunta que te quiero hacer Gabriel llevándote un poco a la lengua es un músculo pero el lenguaje es un virus y teniendo en cuenta todo el trabajo y todo lo que tiene que ver con tu mirada y cómo lo han recopilado qué es lo que más te gusta de esa obra bueno esta es una obra que la estrenamos en julio del año pasado ya vamos a cumplir casi un año funciona muy bien lo que tiene es más que nada como algo que es no sé si está muy hecho en teatro que es tratar de tomar las palabras y la terminología para para ver con eso cómo puede salir algo humorístico humorístico y es algo que yo me debía esto de trabajar con con el lenguaje las palabras que a mí me gusta tanto jugar a ver vamos a decir por ejemplo este los dos hijos de a ver los dos hijos de Plácido Domingo serían dos ejemplares de un mismo tenor te lo pregunto tener antecedentes mirá tener antecedentes penales ¿te habilitan a jugar como arquero? sí sí todo es espectacular porque es bueno es encontrar esa vuelta de tuerca en el lenguaje que hace claro un poquito así sí claro eso a mí me gusta me gusta trabajar con el lenguaje por suerte pudimos encontrar contigo un formato teatral para poder contarlo bien Gabriel el último que me queda por pedirte es si nos podés decir dónde podemos comprar las entradas y qué días están las obras bien para la lengua es un músculo estamos hoy 20 y 22 horas porque es un exitazo hacemos doble y a partir de mayo viernes a las 22 sábados a las 20 siempre en el camarín de las musas que es Mario Bravo 960 en Capital actúa Diego Carreño y dirige un servidor y después con los marcocos hacemos costa presidenta estamos de jueves a domingo en el teatro premier corriente 1565 los jueves y los domingos 20 y 30 los viernes a las 21 y sábado doble función 20 y 30 y 22 y 30 bien terminé de salir bien que estás con trabajo Gabriel lo cual nos pone contentos bueno Gabriel gracias por pasar aquí por hora 15 bueno gracias a ustedes hasta luego ahí pasó Gabriel Wolf director de la obra La lengua es un músculo pero el lenguaje es un virus e integrante del grupo Los Macocos que están en el teatro con costa presidenta contándonos un poco de ambas obras para que puedan elegir y disfrutar au